La enfermedad es parte de la maldición y nunca ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Así que no te rindas ni te resignes a la evidencia física de tu cuerpo. Toma cada una de estas promesas de sanidad que Dios te hace. Créele a Dios y declara su palabra. Señor mi Dios, ahora que estoy enfrentando esta situación y meditando en tu palabra, mira lo que encuentro, Padre Celestial, aquí en el Evangelio de San Mateo 15, 30. Dice que se te acercó a Jesús mucha gente que traía consigo cojos ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Amado Padre Celestial, ahora yo soy tu hijo. Jesús es mi hermano mayor y tengo todas estas promesas de salud, dice, a todos los enfermos. Así que esta salud, esta sanidad es parte de tus promesas para mi vida. Yo la creo, yo la declaro y te glorifico. Hoy Señor, a pesar de que me sienta mal todavía, a pesar de que todavía hay evidencias en mi cuerpo, en mi salud de alguna enfermedad, yo glorifico tu nombre. Creo y declaro que la salud me pertenece, que es un derecho divino, que Jesucristo, mi Salvador, mi sanador, ganó para mí. Resisto a Satanás, me someto a tu palabra, resisto al diablo y este tiene que huir. Así que enfermedad fuera de mi vida, fuera de mi cuerpo. Hablo salud a cada órgano, a cada tejido, a cada aparato y sistema, a cada célula en el nombre poderoso de mi sanador, Cristo Jesús. Amén. Amén.